Vivamos y disfrutemos todos los momentos que la vida nos permite tener con las personas que más queremos, aquello que le da sentido al día a día. A las promociones 2020, lo mejor para esta etapa que comienza. Y a las futuras promociones, sean muy felices, disfruten mucho el colegio, su magia y todos los recuerdos. Y esto es una invitación para renovarnos y hacer un cambio verdadero, para así poder sacar nuestro potencial máximo. Somos pioneros de un mundo distinto, en donde hemos puesto a prueba todos los recursos de la imaginación y la tecnología, para sentir en la distancia aquello que la ausencia nos impide vivir. Seremos recordados como héroes, por batallar detrás de la ventana, en un tiempo jamás esperado. Seguramente muchos de nosotros nos hemos quedado aferrados al futuro, al que vendrá, pero es tiempo de vivir en el presente, de reconstruirnos día a día, de encontrar actividades que nos entretengan. Para la promoción 2020 y las que vendrán, sé que este no era el año que se imaginaban, pero la vida nunca es lo que esperamos. La vida está para sorprendernos y tenemos que aprender a dejar sorprendernos por ella. Hemos aprendido a ver lo bueno dentro de lo malo y agradecer y valorar lo que somos y lo que tenemos. Que veamos esto como una gran oportunidad. Para entender que hay que dejar a un lado la indiferencia y ayudar a todos aquellos que nos están pidiendo ayuda, porque de esta manera es la única forma de crear juntos un futuro mejor. Algo positivo que he sacado de esta cuarentena es hacer actividades que antes no tenía tiempo para hacer, como practicar instrumentos viejos como este ukelele. Esta cuarentena nos ha enseñado Humildad Esperanza Solidaridad Optimismo Valorar lo que tenemos Formamos parte de la Generación 2020, una promoción que sin previo aviso tuvo que reintentarse para vivir en un mundo nuevo. Aprendimos a ser solidarios. Aprendimos a sacar mayor provecho de las herramientas a nuestra disposición. Somos valientes y tenemos mucha fuerza para aceptar lo que la vida nos trae. Aprendimos sobre la empatía y la tolerancia, que todos somos humanos y tenemos un mismo hogar. De mi promoción 2020, valoro el amor, compromiso y pasión que le metemos a cada cosa que hacemos. Y sabiendo que saldremos muchísimo más fuertes y empoderadas. Esta cuarentena nos dio otra forma de dar la vida a nuestros amigos, nuestros sueños y nuestro futuro. El espíritu de Inglés Q está más fuerte que nunca, pues gracias a esta cuarentena nos hemos unido como generación. Y aunque perdimos viajes, celebraciones y momentos con nuestros amigos, también ganamos amor, vida, resiliencia y persistencia. Aprendamos a vivir siempre de la mejor manera, viéndole lado positivo a todas las situaciones por más difíciles que sean.